El día de hoy quiero compartirles un blog que hace cuatro años dejé guardado. Hace cuatro años tuve la oportunidad de viajar a Chernobyl, con lo cual yo creo que la humanidad aprendimos que no queremos armas nucleares. Todas las vidas que se perdieron, toda la gente con cáncer, todas las familias desintegradas, una ciudad abandonada por la explosión en esta planta nuclear. Y para viajar a Chernobyl tuve que volar a Kiev. Tuve la oportunidad de visitarlo, de grabarlo, una hermosísísima ciudad, que tristemente hoy vemos todos cómo está siendo destruida, atacada, bombardeada, cómo los ucranianos están teniendo que salir para poder salvaguardar sus vidas, cómo han perdido su paz, cómo han perdido muchos a sus familias. Y con mucho respeto les comparto lo que yo viví en esta bellísima ciudad. Y les pido una oración por las familias, porque la paz regrese, porque todos tenemos el derecho de vivir y de vivir en paz. En nuestra visita a Kiev, a Octavio y a mí nos han tocado unos tráficos como de más de una hora, o sea, pero en dos cuadras. Total que no hemos podido conocer Kiev como tal. Esto de aquí atrás es una de las catedrales más importantes. Esta sí está en uso. ¿Cuál catedral es esta? San Michael. San Michael, de San Miguel. La de la de Santa Sofía, que ya nos contaron que ya no opera, ya no hay misas, pero es un museo y es del siglo XI. Nos tuvimos que bajar caminando con las maletas. Estamos a 300 metros del hotel, pero está imposible llegar. Sí, llevamos una hora en el tráfico, decidimos bajarnos. Estamos de regreso en Kiev, que es la capital de Ucrania, y nos tocó el desfile militar del Día de la Independencia. Me queda claro, esto es un espectáculo, los vehículos militares que tienen, los misiles. No manches, que espectáculo. O sea, salen a presumir todas las armas que tienen. Y decidimos buscar un guía para por lo menos hacer un city tour en la noche, ya que en el día fue imposible por el tráfico, llegamos tardísimo y todo esto. Entonces nos están contando la historia de la revolución que tuvieron apenas hace cuatro años, en el 2014, y nos está contando la historia de la revolución. Un reconocimiento a la gente que murió ese día en la plaza, que fue el 20 de febrero de 2014. Y nos está contando cómo sacaron al presidente de ese momento. Digo, no de repente lee las noticias, pero escucharlo de alguien local, con esa emoción, con todas las razones reales, con todo lo económico y político que pasaba en ese momento, es la verdad sumamente impresionante. ¿Ukraine era el tercer país con más armamento? Sí. Ok, así que después del desplazamiento y el desplazamiento de la Unión Soviética, una superpodería, la Unión Soviética, la Ucrania salió de la Unión Soviética con alrededor de 3,000 misiles nucleares. Esto fue parte de las fuerzas armadas nucleares de la Unión Soviética. Y hasta 1995, fuimos la tercera armada nuclear en el mundo. Así que, por ejemplo, la Ucrania tenía más rocas nucleares de la Francia, el Reino Unido, la India, la China, la Pakistán, la Corea y la Israele, juntos. Y en particular, los satanos, los S-18 misiles, que están flotando de la tierra, flotando a otra parte del mundo, pueden atacar Los Ángeles en una hora. Y no hay una defensa contra estas armas, porque su núcleo de la guerra se rompe en 10 de la bomba de la bomba de la misma. Se va a la espacio, y se aceleró a aproximadamente 7 metros. ¡Wow! A 7,000 kilómetros. Y luego, en el desplazamiento de la tierra, digamos, en Washington, se rompe en 10 bombas de la bomba de la bomba de la bomba, que se caen de repente. Se rompe en 10 bombas de la bomba de la bomba de la bomba de la bomba de la bomba. Ucrânia se va a la siguiente a Europa y a los Estados Unidos, al occidental. Y desde aquí, habría muchas de estas roctejas de la bomba de la bomba de la bomba de la bomba que hace la distancia más corta desde los enemigos. Solo como geografía. ¡No, geografía! Pero el material nuclear no vino exactamente de la bomba de la bomba de la bomba. Probablemente, se conocían de la mayoría de las soldas. ¡Urania! Sí, urania. O plutonium. O war plutonium. Tenemos los depósitos både de uranía y de plutonium. En Ucrania. Para ser honestos, podemos reconstruir nuestras armas nucleares en un año. Y Octavia y yo quisimos comprobarlo, así que aquí vamos. Aquí la gente es medio nocturna, son 10 de la noche, las 11, va lleno. Estamos llegando a la madre de esta tierra. Miren qué bella estatua. Desde aquí se ve, bueno mejor la voy a tomar así. El tamaño que tiene es impresionante. ¡Wow! Vean esto también. En el día de hoy no vimos esto. Se ve muy impresionante. Está bellísimo. Y eso era una antorcha, pero ya no la prenden porque el gas es muy costoso aquí. ¡Wow! Vean este tamaño. ¡Wow! Impresionante. 90 metros fue lo que ayer nos dijo nuestro guía. ¡Miren a dónde salimos! ¡A la gente de la independencia! ¿Cómo se llamaba ese monumento con el ángel? ¡Dependencia! ¡Dependencia! ¿Independencia? ¡Le atiné! En México tenemos uno, casi lo mismo. ¡Yo juro! ¡Wow! ¡Muchas personas! ¡Muchas personas! ¡No! 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 ¿Qué es la familia oficial? ¿Cómo se llama? ¡Meshagiria. ¡Meshagiria. ¡Meshagiria! ¡Meshagiria! ¡Residence! Residence. Corruption museum. Corruption museum. All right. Here we get some tickets now. Some tickets, okay. Primarily, initially and originally, this area used to be a monastery. Right here you can look at the pictures showing this beautiful area, which used to be, by the way, the first Christian monastery in Kyiv Rus. And where is the monastery? It was destroyed by the communists in the 1930s. Mejigiriya is translated as Between the Mountains. Mejgor, Between the Mountains, Mejigiriya. So, after that, the communists constructed like a sanitarium, you know, for their buses, like for communist officials. Like sanitarium, I mean like rest houses, you know, like a place where they come and relax and get, you know. They are telling the guide that this is the house only for their 10 Mercedes and the passengers who manage it. For that they don't disturb them here, like if they don't have space. Look at that. This looks like the Real Palace of Madrid. It's really expensive. Look at that. The candles, no, 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 no. I mean, it's beautiful, but it's a monument to corruption, definitely. The small size of the house. It's really huge. It's really super huge. Okay. Let's go. The golf course. Yeah, the golf course. He has like two golf courses in one place, even though he never played golf. Just never. No. Now it's a park. It's a national park. It's like a museum. This is like a restaurant? Yeah, now it's like a restaurant. And before it was the house club. We are coming to a museum. We are coming to a museum. We are full of tanks and planes. What else? What else? What else? What else? It was more impressive than this. This one is a tactical vehicle. The tactical vehicle is a short range or middle range. This one. Wow. These are the ones that cross the continent. And this one is a tactical vehicle. This one is a tactical vehicle. And these two or three kilos of nuclear material is enough to destroy all the cities. Wow. A missile of this size. Everything else is gasoline. Gasoline. Combustible. Wow. We are now in the airport of Kiev, Ukraine. From Amsterdam to Amsterdam. And from Amsterdam to the city of Mexico. This trip is over. This trip is over. And, well, yes. All that begins to end. It's incredible. It was an incredible experience. It's a different, inolvidable, interesting. And, well, they are working. They are working. So, that's our table. That's our table. That's our table. That's our table. They are working. So, that's our table. si les gustó por favor compartan lo yo creo que compartir estas historias compartir cultura compartir este tipo de viajes es algo maravilloso de lo cual siempre se va a aprender más más sabiendo la historia de la gente local algo híjole pues algo esta historia como de chernobyl que tuvo daños globales a nivel mundial y bueno pues les mando besos ya no sé chichorros compartan denle like y si eres un nuevo mariano 8 suscríbete besos